Bueno, señoras y señores, gestor, comentación, 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 comentación. ¿Qué yo le he dicho a todos los reporteros de televisión? Bueno, reportaje, que sean buenos reporteros, que busquen la noticia para que la gente los vea el show. Y cuando están reportando y esto y lo otro en las partes de atrás, que yo les he dicho siempre. Que tengan cuidado siempre con las partes de atrás y las cosas, o sea, que no tengan un lagartijo atrás, que los vayan a morder porque los lagartijos son peligrosos. Pero sobre todo, que se cuiden. ¡El águila! ¡Llegó el águila! ¡Ay, qué chulo! Gracias, gracias, Gloria. Señoras y señores, el pasado Jueves Santo estaba Rafael Lenín López, estaba dando un informe en vivo desde la playa de Champal. El príncipe, el príncipe. Sí, sí, porque había, creo que alguien, no sé si se había ahogado alguien allí, yo no sé, lo que había era un revolucionario. Señores, mientras Rafael Lenín López estaba dando esa noticia, Héctor, chequéate que de momento llegaron un palomo y una paloma. ¿Ah, sí? ¡Ay, sí! ¡No! Un palomo y una paloma. Un palomo y una paloma. Y señores, miren lo que se pusieron a hacer. ¿Vamos a ver eso? Estaba Rafael Lenín, dale la noticia. Adelante. Arriba, ¿eh? Arriba para ver eso, arriba. ¡Ay, Jesús! Decenas de botes se observaban saliendo hacia Culebra, Vieques y las islas cercanas. Y de Fajardo nos hemos ido a San Juan, acá en San Juan, donde también la policía, que ahí se le ponen de seguridad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dáme lo de nuevo, dáme lo de nuevo! Mira, el palomo estaba encendido. ¡Dáme lo de nuevo, mira, mira, mira! Decenas de botes se observaban saliendo hacia Culebra, Vieques y las islas cercanas. Y de Fajardo nos hemos ido a San Juan, acá en San Juan, donde también la policía realiza... La pasó por la piedra. ¡Eso es el amor! ¡El amor! ¡Vengo rápido, no se vaya nadie! La verdad que la viagra se maravilla, saca los palomos.